Música 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 Que le gracia el pecho, un hueco del que nunca te sabría Música Ninguna pinta dio, que sus carreritos te comprarían Música Si, 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 si. Bajos y amarón, de montos y náles, de montas y náles, si, si, si. Nunca se imaginó, que acá está ya jamás venía en la vida. Su día de calor, la ciudad de la región, para terminar en el mundo se ría. El cielo se nubió, y nadie se cogió, dentro de quien su pecho ya se había. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡SinVINO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!